¿Qué es la luna larga? La luna larga es una novela con espíritu navideño, pero como yo digo, se puede leer todo el año, porque lo que contiene las emociones, los conflictos, las esperanzas, todo eso es humano y es permanente. Es una historia navideña un poco más corta que las anteriores novelas, pero forma parte de la serie histórica en el sentido de que los personajes están vinculados con los libros anteriores. Eso es algo que a mí me gusta mucho hacer, que los personajes vayan atravesando las novelas. En este caso, la protagonista femenina es la hija de la maestra de la laguna, que ella es grande, entonces se merece su propia historia. Y bueno, es una historia que transcurre solo en víspera de Navidad. Quiere decir que el tiempo relativo es corto, y en ese tiempo corto suceden muchas cosas importantes que reflejan esto que yo digo, rescate del espíritu navideño, volver a creer en cosas, el renacer de la esperanza, y también el perdón, que es tan importante para seguir adelante. Me voy llena de cariño, así que fue breve, pero muy intenso. Conocí gente espléndida. Tengo hoy el encuentro con los lectores, pero antes de venir ya por medio de las redes sociales, me había comunicado con ellos para anunciarles. Estaban todos muy contentos de que viniera, y por fin puedo verles las caras. Y me fue muy contenta de todo lo que vi en este poco tiempo, porque encontré gente muy emprendedora, con mucha movida cultural, con mucho espíritu para hacer cosas, y eso es muy importante y lo valoro mucho. ¡Gracias!